¿Eh? Es que ahorita no veo nada Por lo regular los mapas del puente... No, nos hicieron retroceder ¡Hola, besa! ¡Aquí hay gente! ¡Ya, atropellalos! ¡No veo! ¡Nada, vení! Es que desapareció el cadáver del Panzer ¡Stop! 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 ¡Ahí está el Lunch! ¡Destruyó el Lunch! ¡Destruyó el Lunch! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ay! ¡Destruyó el Puma! ¡Tenemos uno aquí abajo! ¡De reversa, papi! ¡De reversa! ¿De reversa? ¡Nooo! ¡Paterpump! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡No, antes! ¡Lo metió un Shrek! ¿Tiene que ir a las cajas de arriba? ¡No hay uno, eh! ¡Sí! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡No, bestia! ¡No maté al de las cajas de enfrente! ¡Mate a otro! ¡Ah, eso! ¡Sí! ¡Yo maté al de enfrente! ¡Eso está muy feo! ¡Sí! ¡Estoy retrocediendo! ¡Estás perdiendo toda la experiencia, Juan! ¡No! ¡Está horrible, eh! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡¿Dónde está el punto? ¡No! ¡Nosotros lo destruimos! ¿Sí? ¡A ver! ¡Sí! ¡Nosotros lo destruimos! ¡Es un punto enemigo de reaparición! ¡Pero yo digo que si retrocedas! ¡Hay que regresar! ¡A rellenar las balas de ametralladora por Juan! ¡Y a reparar el tanque! ¡A ver! ¡Pues mientras investiga cómo reparar el tanque! ¡En los puntos de reaparición! ¡Es para los puntos de reaparición! ¡Es que no hablan nada de atrás! ¡Tú sólo éstale la revolta! ¡Ahora sí que no me puedo poner en lugar del comandante! ¡Porque! ¡No hay que estar disparando! ¡Ya estoy en comandante! ¡Ya subió, Juan! ¡Def hinto! ¡Veja a pasar el Stuart ahora que a él le toca! ¡Ya que es el munición! Voy a darme una vuelta ¡Si da media vuelta y vámonos! ¡Ya tenemos al Stuart cubriéndonos! ¡Va tirando! ¡Va tirando al Stuart! ¡Corten! ¡No! Duramos mucho y hicimos bastante ¡Si! ¡Hola! ¡Oh!